color marrón rosa como elaborar tu propio lápiz touch o táctil casero de una manera muy fácil y rápida solo necesitarás dos cosas un hisopo de algodón y un cuadro de papel aluminio lo único que tienes que hacer es envolver el hisopo con el papel aluminio es muy fácil y muy rápido una vez que lo tengas ya bien cubierto el hisopo con el papel aluminio solo tendrás que abrirle un orificio en la parte de abajo ahí está el algodón el cual está cubierto con el papel aluminio después para utilizarlo solo tendrás que mojarle la punta y es primero el tantito o nada más sacudirlo y de ahí podrás utilizarlo con tu ipad a continuación les muestro como es que lo utilizo para que vean que si es verdad que lo puedes realizar muy fácil y muy rápido y económico en este vídeo que les muestro a continuación podrán ver que también pueden hacer tanto como seleccionar o realizar un pequeño vídeo más adelante en el vídeo mostraré lo que son los colores o lo que pronuncie el color a continuación les muestro como es que escribo el nombre del color a continuación les muestro como es que escribo el nombre del color y cuando vean que empieza ya no lo agarra bien mojen tantito la punta del hisopo no sacuden y ya vuelven a tratar de escribir lo que están haciendo les agradezco por ver el vídeo espero contar con su suscripción y sus comentarios si les gustó el vídeo espero que me apoyen compartiéndolo y suscribiéndose muchas gracias a todos los que ven el vídeo y y Gracias por ver el video.